Empezamos con algo diferente pero entendemos necesario, aunque aún es muy pronto para celebrar porque queda el tramo más empinado. Puerto Rico como que necesitaba un punto de celebración y cohesión y el Team Rubio se encargó de darlo en el Clásico Mundial del Béisbol al vencer a la poderosa novena de República Dominicana. Somos taxativos al decir sin dudas que el país completo estuvo pegado al televisor sufriendo el juego contra República Dominicana y al terminar el grito se sintió en la luna. Casi contemporáneo a esa felicidad la ex gobernadora Wanda Vásquez le pedía al país que la viera y la escuchara en una intervención que haría en una de sus redes sociales. Y todas aquellas personas que tengan el interés de ayudarme y de apoyarme económicamente para mi defensa pueden hacerlo a esta corporación por los medios que ya todo el mundo conoce que son ATH y móvil, Paypal, en efectivo o en cheque. Un medio de comunicación tituló Ex gobernadora Wanda Vásquez pide limosna en las redes para costear su defensa. Es fuertecito pero es la realidad. Hasta el GOBE dijo algo relacionado aunque con su espíritu de clase advirtió lo que él dijo siempre ha sabido de Wanda Vásquez. Yo sé que el costo de la defensa en el Tribunal Federal es altísimo y también sé que la ex gobernadora es una profesional de clase media. Si todos coincidimos en que un proceso federal es muy caro, ¿dónde queda la administración de justicia? ¿No se supone que los tribunales deben buscar la verdad y todos somos iguales ante la ley? Pero aquí, hasta de forma inocente y torpe, los poderosos reconocen que no todos somos iguales y los únicos que pueden luchar contra los federales son los que tienen dinero, no importa de dónde venga. Por eso, casi todos los casos se transigen. Declárate culpable, chico. De un caso menos grave es el uso al Consejo. Entiendo que Wanda Vásquez pida ayuda económica, pero igual me decepcionó su intervención pública. Yo esperaba algo más contundente sobre los cargos que pesan sobre ella y los tipos de los que alegadamente se rodeó. Hay ocasiones en que por la falta de recursos hay personas que, pudiendo defenderse, se rinden y tiran la toalla. Esa no es Wanda Vásquez Garcet. Y hablando de ex gobernadores, ¿qué me dicen de Alejandro García Padilla? Que alguna vez se proclamó defensor de los recursos del país. Recordemos. Por el carso y por las playas, por el ambiente, por la inclusión, por el pluralismo, por el progreso, por nuestra identidad, porque es nuestro país. Ahora es abogado de los desarrolladores de un hotel en Aguadilla, justo al ladito de la Cueva de las Golondrinas. Que, by the way, es de los mismos dueños de las construcciones que se mandaron a demoler. Señor, piense lo siguiente. ¿Usted cree que lo contrataron por ser un abogado sobresaliente o porque conoce los vericuetos y las cloacas del Estado? Buen tema para discutir en los espacios periodísticos en los que se ha infiltrado. Y como venimos con ese lenguaje, un tanto beligerante sigamos por ahí. ¿Recuerdan ustedes a los tres legisladores PNP que pedían 25 años de cárcel para la mujer que abortara y todos los que la ayudaran? Les dijimos, recuerden sus rostros y sus nombres en el 2024, pues ante los aguaceros decidieron retirar la joyita propuesta. Claro, pero recordando a mi madre, que siempre me decía que yo era como el pato. Si no la cagaba la entrada, la cagaba la salida. Dos de estas lumbreras, después de retirar los 25 años por el aborto, propusieron la castración química a los violadores y pedófilos. Ustedes se esperen tranquilitos, por ahí ya mismo nos traen otro proyecto para cortarle la mano al que roba, azotar al que miente, apedrear a la adúltera, y así hasta llegar de nuevo a ojo por ojo, diente por diente. En esa línea de azotar a los responsables aparece la inefable senadora del Partido Religioso Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebé, ofreciendo consecuencias a la exposición de menores a actos que podrían ser catalogados como exposiciones públicas deshonestas o conducta obscena, durante una manifestación el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estas fueron lo que esa senadora considera exposiciones públicas deshonestas o conducta obscena. En un tema relacionado, la Universidad de Puerto Rico se está calentando con este asunto de los bodos conservadores, cortando derechos adquiridos, en ocasiones conseguidos con mucha sangre. Aquí, un grupo antiaborto, junto a una representante, Lizy Burgos, intenta diseminar su propaganda allí en el recinto. El sector opuesto le sale al camino. Nuestro Código Penal de 1879, proveniente del Código Penal Español de 1870, regulaba el aborto en su título 8. Esta semana también fue noticia la imagen de un individuo que amenazaba con un rifle a una cajera en una estación de servicio allí en el pueblo de Las Piedras. Cuando salió esa denuncia, me pregunté, ¿qué carambas es eso? ¿Por qué un tipo saca un rifle, amenaza y luego se va? Dejando su imagen en las cámaras del lugar. Escuché comunicadores diciendo que debían agarrar al abusador, romperle el rifle en el lomo y meterlo preso, rapidito, para que la justicia callejera diera cuenta de él. Pues lo último que supe es que el tipo tenía problemas económicos y familiares. Iba a asaltar a la cajera. Y en ese minuto de las trascendencias, decidió que no. No debía hacer eso y se fue. Luego, al saber que lo buscaban, él se presentó ante la policía. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Complicado, ¿no? El exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, a diferencia de todos los involucrados en la trama corrupta de la brea y la basura, que se han declarado culpables, decidió pelear su caso en el Tribunal Federal. En esta semana, se han visto estampas inusuales en su caso. Llega al tribunal de la mano de su esposa, Lisa Fernández, quien también fue legisladora y jueza superior. Cuando todo esto termine, que podamos hablar, yo les voy a hablar, no como esposa de Ángel, como abogada y como ex juez también. El reacomodo de las economías mundiales usualmente condena a los países del tercer mundo a ser solo fuentes de recursos naturales, provocando una enorme desigualdad social. Eso obliga a muchos valientes a jugarse la maroma de emigrar a las economías más desarrolladas, de la manera que sea, para salvarse ellos y sus familias. Así pasan cosas como estas, donde más de 15 dominicanos se arrojan de un carguero para intentar llegar a la orilla de San Juan. En el medio, la policía y la guardia costera arrestó a los que se tiraron al agua y a los que permanecieron a bordo del carguero. Ahora sería bueno saber cómo esos inmigrantes llegaron a ese barco carguero, porque dicen que el buque venía de Jacksonville a San Juan y no desde República Dominicana. En esta semana también pasamos un tremendo susto cuando se declaró un fuego en la azotea de la Torre Sur del Centro Gubernamental Minillas. Las imágenes en algún momento eran espantosas y peligrosísimas. Gracias a los bomberos y emergencias, el fuego fue controlado. Cambiamos radicalmente de tema. La designada procuradora de las mujeres fue finalmente examinada por la Comisión de Nombramientos del Senado. La conclusión ha sido como agridulce, apoyo y rechazo, aunque aún sin la claridad para saber si se queda ahí nombrada o la bajan de la silla. El presidente del Senado dijo que espera por unas opiniones que le pidió al equipo económico de la Comisión de Nombramientos y en cuanto pueda y me las entreguen, estaría anunciando la convocatoria para una reunión de la Comisión y de esa forma votar y decidir el futuro de la Procuradora de las Mujeres. El capitalismo desenfrenado y salvaje empieza a dar muestras de cansancio. Esta semana el mundo bursátil se remeció cuando el Estado obligó el cierre de dos bancos que perdieron su liquidez, Silicon Valley Bank en California y Signature Bank en Nueva York. Esto hizo recordar la crisis del 2008 y Lehman Brothers, cuando el Estado acudió en ayuda de los bancos. Pero dicen que en esta crisis no se meterá dinero público. El asunto es que con el cierre de estos dos bancos no se cortó la crisis. Ya están mirando al First Republican Bank y también Europa. Se ha arremesido particularmente el Credit Suisse, crédito suizo y las bolsas comerciales. Ciertamente hemos avanzado en la convivencia, la aceptación e inclusión. Aunque nos falta mucho. Si cuando yo vivía entre ellos alguien me hubiese dicho que dos mujeres mapuches, el país originario de Chile, se casaban entre ellas era porque el mundo se había acabado. Hoy, eso es una realidad. Y nos vamos con el corazón henchido. Adriana Díaz no deja de sorprendernos y darnos satisfacciones. Esta semana derrotó a una contrincante que siempre le había pasado por encima y se sigue rankeando entre lo mejor del tenis de mesa mundial. Ya es la número 14. Gracias por ver este episodio y por apoyar el periodismo independiente de Fuera de la Caja y Siete Días. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en YouTube y Patreon. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en Siete Días. ¡Gracias!